Se que tu voz hará nacer Cada mañana el nuevo sol Se que el milagro del amor Nunca acabará Se que me quieres ver crecer Vienes conmigo a donde voy Nunca me pides nada más De lo que yo te puedo dar Yo te ofrezco todo lo que soy Si eres mi amigo, si eres tu mi Dios Si me diste tu la vida hoy Mi vida yo te voy a dar Te doy mis manos para dar la paz Y para caminar te doy mis pies Mi boca tus palabras hablarán Yo te doy mi vida Señor Mi vida Señor Mi vida Señor Sé que mañana al despertar El mundo ya no será igual Porque tu amor lo cambiará Y un cielo nuevo brillará Sé que me das tu libertad Para cantar, para soñar Y para construir la paz Tu fuerza me acompañará Yo te ofrezco todo lo que soy Si eres mi amigo, si eres tu mi Dios Si me diste tu la vida hoy Mi vida yo te voy a dar Mi vida yo te voy a dar Te doy mis manos para dar la paz Y para caminar te doy mis pies Mi boca tus palabras hablarán Yo te doy mi vida Señor Mi vida Señor Yo te ofrezco todo lo que soy Si eres mi amigo, si eres tu mi Dios Yo te ofrezco todo lo que soy Yo te doy mis manos para dar la paz Y para caminar te doy mis pies Mi boca tus palabras hablarán Yo te doy Yo te ofrezco todo lo que soy Si eres mi amigo, si eres tu mi Dios Si me diste tu la vida hoy Mi vida yo te voy a dar Te doy mis manos para dar la paz Y para caminar te doy mis pies Mi boca tus palabras hablarán Yo te doy Mi vida Señor Mi vida Señor Mi vida Señor Y para caminar te doy mis manos para dar la paz